Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el... Un Instituto Cubano de Amisal con los povos fue fundado en el año 1960 o 30 de diciembre por los comandantes en chefes Fidel Castro y peluche, con un objetivo de ofrecer a todos sus amigos y amigas que existían en el mundo y que querían conocer qué era lo que estaba sucediendo en Cuba en esa Revolución Nacente Entonces decidimos crear este instituto para acoger a todos sus amigos que estaban llegando allí Fue un instituto que desde el principio trabajó con las amigas y amigos de la Revolución Cubana Hoy nuestra institución cuenta con más de 2.000 organizaciones de solidaridad a Cuba en el mundo todo Falamos de más de 150 países que tienen organizaciones propiamente de solidaridad a Cuba Além de organizaciones políticas, organizaciones sociales, sindicales, estudiantes, juveniles que también sabemos que hacen solidaridad a Cuba Este instituto tiene una importancia muy grande Cuba tiene como uno de los principios siempre fue la solidaridad de Cuba con el mundo Pero este instituto es la mostra, recibe la solidaridad del mundo para con Cuba Este año vamos a estar recibiendo la brigada número 50 de solidaridad a Cuba Venceremos, que fue la primera brigada solidaria que llegó a Cuba Y es bueno decir que fue una brigada de Estados Unidos Que llegaron allí quebrando el bloqueo para ayudar en la construcción del socialismo Después de ahí hubieron muchas brigadas De esas hablamos hoy para el Brasil propiamente Tenemos la brigada suramericana Que ocurre siempre en un mes, en la última semana del mes de janeiro y la primera de fevereiro Y la brigada internacional, en el 1 de mayo, donde tenemos amigos de todos los continentes Que participan para hacer y para ayudar Es importante en estos 59 años del Instituto Cubano de Amistad con los Povos Vamos a hablar de este movimiento de solidaridad a Cuba Que es, como decimos, un brazo importante de la revolución Dentro tenemos una dirigencia del país Que sabe dirigir los destinos de un pueblo que resiste Y para afuera tenemos un movimiento de solidaridad a Cuba Que es la cara, el rostro, la verdad de Cuba en el mundo Entonces, para nosotros tenemos una importancia muy grande De esas organizaciones forman parte de las 27 asociaciones de solidaridad que existen aquí en Brasil Una de ellas, con casi 30 años, es la Asociación Cultural José Martí aquí en Santa Catarina Que por eso estamos hoy aquí, convidados por ellos para participar de la 9ª Convención Estadual de Solidaridad a Cuba Que precede, antecede a 24 Convenciones Nacionales de Solidaridad a Cuba Que va a tener lugar en Santos del día 20 al 22 de julio Ellos dan a conocer lo que realmente acontece en Cuba Una sociedad que está construyendo, aún, el socialismo Que intenta ir para frente Que resiste a un bloqueo económico, político, social, comercial y alendizo mediático El movimiento de brigada trata de mostrar a nuestros amigos y amigas Que es la verdadera Cuba Una verdadera Cuba que siempre digo que no es un paraíso que nuestros amigos idealizan Que es perfecto Pero que no es un inferno que pinta también la gran media, ¿no? Entonces, es una sociedad en construcción y las brigadas tienen un objetivo de mostrar a las personas Que verdaderamente nosotros somos Nosotros tenemos un campamento que se llama Julio Antonio Mela Que lleva el nombre de un joven cubano muy importante en nuestra historia En la década de los años 20 del siglo pasado Y allá tienen la posibilidad de hacer trabajos voluntarios, trabajos productivos Para ayudar al desarrollo de esa área Además, reciben palestras sobre la realidad cubana y latinoamericana Lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y después, esas informaciones que reciben en las palestras Tienen la posibilidad de compartir con el pueblo Y de materializar si es verdad o no Aquella teoría que ellos recibieron Tienen encuentros con organizaciones sociales, organizaciones políticas, juventud La Federación de Mulheres Cubanas La Centro de Trabalhadores de Cuba La Asociación Nacional de Agricultores Pequenos Estudiantes Visitar escuelas, visitar hospitales Conhecer de perto Aquella otra realidad que ofrece el socialismo que está construyendo en Cuba Aquí, en el caso de Santa Catarina Tienen la posibilidad de contactarse con la Asociación Cultural José Martí De Santa Catarina Que tiene un sitio en Facebook, ¿tá? Ahí pueden hablar con la directiva El presidente Freddy Y él va a dar respuesta a todas las inquietudes Que... Las preguntas que tienen Para poder participar de este evento Para nosotros es una gran importancia Porque una parte importante De las personas que van a Cuba Cuando ellos van a formar parte de este movimiento de solidaridad a Cuba Porque conocen a Cuba en movimiento A Cuba, no aquella Cuba que se habla que quedó detida en el tiempo Sino una Cuba que resiste y avanza Yo tomei contacto con la existencia de esta asociación y de las brigadas Através de un compañero, un amigo, Edson Puente Que es, tal vez, el militante más antiguo de la Asociación Cultural José Martí Aquí de Santa Catarina Esta asociación ya tiene casi 30 años de existencia aquí Entonces, a través de él, yo tomei conocimiento de la existencia Comencei a frequentar algunos eventos promovidos por la asociación Él era, en la época, el presidente Y, en un dado momento, él me convidó a tomar parte de una de las brigadas de solidaridad a Cuba Fui a participar de una de ellas Juntamente con una mi hija Yo tengo dos hijos Fui primero con una hija Participamos en la brigada De una brigada que es llamada Brigada Sulamericana La cual tomamos parte, además de la delegación brasileña También de las delegaciones de Uruguay, de Argentina, de Chile y de Paraguay Bien, la impresión que yo tuve fue muy positiva Yo ya había ido a Cuba una vez anterior como turista Y pude tener oportunidad de conocer otra Cuba Una Cuba visitando las personas en sus casas, en sus propiedades rurales Participando de trabajos voluntarios Visitando escolas Tendo encuentros con excombatantes de guerrilla Tendo encuentros con la federación de mujeres, estudiantes Visitando locales históricos muy importantes En la historia de Cuba como un todo Entonces fue una experiencia fascinante Tendo ido una vez con una de ellas Yo resolví propiciar esta experiencia para otra también Y entonces, dos años o tres años más tarde Yo acabei indo con la otra fila también Y ella también gustó Famos también en la brigada sulamericana Y a partir de ahí, yo acabei me incorporando En la asociación cultural José Martí Y vine a tomar parte de la directoría, de la institución Y hoy yo soy presidente Hoy yo soy un de los organizadores de estas brigadas Y hago reclutamiento junto con los demás compañeros de personas que se interesan a tomar parte En eventos de esta especie Y como es que se hace la relación con Cuba después de haber pasado por esta experiencia? Quiero decir, adquirir una otra relación, una relación más afectiva Siempre que enviamos delegaciones para participar de estas brigadas Es prácte hacer, luego en seguida del retorno de la delegación Fazemos una reunión de avaliación Para que las personas puedan demostrar las impresiones que tuvieron De este evento del cual participaron Y la regra general es que las personas vengan muy encantadas con el pueblo cubano Son sorpresas, admiradas con lo que vieron Porque la imagen que se tiene aquí en el país En función de lo que divulga la gran media Es completamente distorcida Entonces van a ver que en realidad las personas tienen libertad Que las personas dicen lo que quieren Que las personas conoce a respecto de lo que se pasa en el resto del mundo Porque la impresión que existe, passada por la media Es que las personas vivan en una cadena Que no saben nada de lo que se pasa en el resto del mundo Y es bien al contrario Qualquer persona, en cualquier área de trabajo Te da una licción de lo que está pasando actualmente De la realidad del mundo Y entonces las personas vuelven muy fascinadas Con este tipo de impresión que de la trazem Y muchas veces se incorporan a nuestras actividades Y sirven como multiplicadores Desta visión que de la trazem Y exactamente este es el papel de la brigada Y este es nuestro papel De intentar mostrar En un trabajo de formiguinha Porque esto no es fácil luchar contra la gran imprensa Mostrar lo que es la realidad de Cuba de facto ¡Gracias! ¡Gracias!